Gestión de precisión, capacitación con software libre, procesamiento de información, delimitación de ambientes, asesoramiento en procesos de trabajo. Gestión de precisión, agricultura de precisión de punta a punta. www.gestiondeprecision.com.ar Gracias por seguir con nosotros. Continuamos compartiendo Campo de Precisión. En la muestra de Ramallo nos encontramos con los amigos de Control Agro, quienes presentaban por gentileza de ERCA, su tradicional línea de monitores de siembra variable, además de la nueva computadora de siembra a color con comunicación Wi-Fi con la sembradora. Con ellos conversamos sobre las características de este moderno equipo, que incluye una unidad electrónica en la sembradora, la que se comunica con una tablet a color en el tractor de forma totalmente inalámbrica. Buenos días, soy Gabriel Benica, gerente comercial de la empresa SIT, Soluciones Integrales de Ingeniería y Desarrollo, que produce, desarrolla y comercializa las marcas Control Agro y Telemetric, entre otras. Estamos en Spohagro, en el stand de ERCA, a quien agradecemos realmente que nos haya dado este lugar para presentar nuestros productos. La empresa fabricante de sembradoras cercas ofrece e instala los productos Control Agro en sus sembradoras, y que es precisamente lo que estamos mostrando en este stand, especialmente en nuestros monitores de siembra. Nuestra línea de producto de monitores de siembra es bastante amplia, bueno, ya hay productos muy conocidos, ustedes saben, arrancamos con el CAS1000, que ha sido reemplazado en la actualidad por el CAS1500. Es un producto que básicamente lo que hace es indicar al tractorista si está cayendo, si no está cayendo la semilla, fertilizante, si se tapó algún tubo, si hay un cable cortado, pero básicamente es un instrumento para servicio del tractorista, ofrece servicio al tractorista. El CAS1000, hoy, en su evolución, tiene un segundo equipo que ofrece más prestaciones, que es el CAS2700, que lleva los datos estadísticos de todo lo que está ocurriendo. O sea, podemos decir, además de ofrecer un servicio al tractorista, ofrece un servicio al administrador del campo, al ingeniero agrónomo, o al titular, o al dueño. En tercer lugar, tenemos el CAS4500, que ha sido nuestro producto emblema muchos años, permite comandar cajas de siembra variable. O sea, permite hacer siembras variables, mapeos, utilizar mapas de prescripción, etcétera. Hemos desarrollado el producto que estoy mostrando en este momento, que es el CAS5100. El CAS5100 agrega a las prestaciones que ya ofrece el CAS4500 una pantalla a color, táctil, y la posibilidad de recibir las señales que vienen de los sensores vía Wi-Fi. Esto tiene múltiples ventajas. Al recibirlo vía Wi-Fi, bueno, se evita el cable. Hay un cable de alimentación, pero el cable de envío de las señales es Wi-Fi, con lo cual, bueno, todas las complicaciones que puede tener un cable que se corte, cortó el circuito, quema de sensores, etcétera, se evitan en este caso. Las prestaciones del CAS5200, sería muy largo contarlas, son muchísimas, pero quiero nombrar por lo menos dos o tres más. Entonces, permite, además, recibir la señal vía Wi-Fi, como dijimos, configurar diferentes máquinas a la vez, con lo cual yo, si tengo diferentes sembradoras, o quiero hacer diferentes tipos de siembra con una misma sembradora, dejo todas las configuraciones guardadas en el equipo y con eso es suficiente a la hora de colocarlo en el tractor para que interprete lo que está pasando. Solamente tengo que seleccionar la configuración correcta, no tengo que estar, nuevamente, como dijimos hoy, conectando, desconectando sensores, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, otra cuestión es que es una pantalla multifunción, o sea, está preparada para otros productos que estamos desarrollando, como son el banderillero y el piloto automático, que posiblemente dentro de dos o tres meses lo estaríamos sacando, con suerte, y también, en un futuro no muy lejano, un mapeo de rendimiento. La misma pantalla para todos los productos. En tercer lugar, otra ventaja de este equipo es que nos permite un mapeo, observar el mapeo de siembra y el de prescripción en tiempo real. O sea, a medida que estoy sembrando, estoy viendo el mapa de lo que está ocurriendo y a esa vez estoy viendo el mapa de prescripción, o sea, el mapa de lo que debería ocurrir según lo que he configurado en el caso de estar haciendo siembra variable. A 5200 la versatilidad de la pantalla es muy grande, me permite estar viendo el mapeo completo de siembra con todos sus sensores, verlos por separado, observar lo que está pasando en cada sensor, que me dé el dato de qué separación de semillas está sembrando, cuántas semillas están cayendo por hectárea, en fin, infinidad de edad, qué está pasando con los sensores de rotación, qué está pasando con los sensores de tolva, qué es lo que está pasando con los sensores de turbina, en el caso de una sembradora que tenga turbina, turbina, en fin, hay infinidad de datos que se pueden estar viendo, en definitiva es una computadora donde puedo tener también Google, etc., y utilizarla como tal. Como ustedes están viendo, esto es una tablet, más allá de que el monitor de siembra tiene una suerte, llamémosle, de CPU, que está ubicado en la sembradora, esta es una tablet, cualquier cosa que le pase a la tablet se cambia con otra tablet, es una gran ventaja, porque hace al equipo amigable con toda la tecnología que ya existe y que disponemos habitualmente en nuestras casas. Lo que tenemos que decir es que la comunicación Wi-Fi es fantástica, realmente muy superior a la comunicación por cable, ofrece la posibilidad de recibir decenas de miles de datos, problema cero, realmente funciona muy bien, no hay ninguna posibilidad de corte, esto es Wi-Fi, no estamos hablando de una señal satelital, estamos hablando de una señal que viene de la sembradora al módulo EQ y de EQ a la tablet, o sea, es realmente un sistema muy sencillo, muy sólido y muy efectivo para evitar los innumerables problemas que tiene un monitor de siembra con el cablerío, llamémosle. Este producto no es una novedad, ya lo venimos ofreciendo desde otras exposiciones y ya hay centenares de productos instalados del K5200, o sea que ofrecemos a los clientes las referencias que necesiten para el mismo. Esto ha sido todo por hoy, para comunicarse con nosotros o rever los programas emitidos, los invitamos a ingresar a nuestra página web a través de www.elrural.com Les damos las gracias por habernos acompañado y los invitamos a encontrarnos en una semana más para compartir una nueva emisión de Campo de Precisión. ¡Gracias!